El Seleccionado Argentino Coronado de Gloria, Iván Objuremos con Gloria a morir Objuremos con Gloria a morir Objuremos con Gloria a morir El final está a lo largo desde Paul para Di María Se va para el gol, ahí está Di María ¡El peor! ¡El nuestro! ¡El Nuestro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Di María! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡El argentino nuestro gritaro! ¡Gol! ¡Argentino, argentino, argentino, argentino! ¡Por qué no soñar! ¡Por qué no emocionarse! ¡Falta un minuto, diez! ¡Ay, Dios! ¡Y somos campeones! ¡Ay, Dios! ¡Tenela, Diego! ¡Tenela! ¡Sí, Leo, se te tiene que dar, hermano! ¡El fútbol tiene que ser justicia! ¡Por vos, por Mancherano, por Rojo, por Chiquito Romero, por Sabela! ¡Gracias, Pipi Guayín! ¡También es tuyo, hermano! ¡Van a terminar, señores! ¡Quedan para Messi! ¡Argentina campeón de América! ¡Por sí! ¡Sí, carajo, por sí! ¡Por sí! ¡Campeones, campeones, campeones, campeones! ¡Festijalo! ¡Festijalo con nosotros! ¡Campeones, campeones, campeones! ¡Vamos, Argentina! ¡Ya terminó! ¡Ya terminó! ¡Argentina campeón! ¡Argentina campeón! ¡Argentina campeón! ¡Nos son 28 años! ¡Argentina! ¡Gracias y señores, griten conmigo! ¡28 años después! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Diego! ¡Gracias, Messi! ¡Gracias, Argentina! ¡Argentina campeón! ¡Argentina campeón de América! ¡Argentina campeón! ¡Hacía falta! ¡Hacía falta una alegría tan grande a nosotros! ¡Nos hacía falta a los argentinos! ¡Una alegría tan grande! ¡Nos hacía falta a los argentinos vivir esta emoción! ¡Nos hacía falta a los argentinos este triunfo! ¡Messi campeón! ¡Messi, a que bajaste de la mano de Dios! ¡Messi, a que bajaste! ¡Messi en anda! ¡En anda, Messi! ¡La alegría! ¡Lo tiran los rebolían! ¡Qué bárbaro! ¡Ven la foto! ¡Lo rebolían los compañeros a Messi! ¡Señores, acá está el Rey! ¡Señores, aquí está Leo! ¡Señores, aquí está Messi! Argentina es el campeón de la Copa América Te adoro Argentina Te adoro Argentina Pero como no vas a querer que te vaya bien Argentina siempre Pero como no vas a querer que le vaya bien A esta selección Argentina En el medio de una pandemia Insoportable, maldita Argentina es campeón De la Copa América, campeones Gritalo JP, campeones Abrácense todos Levanten la Copa amigo mío Que lindo es ver a mi pueblo unido Apuntándole al mismo sol Es que cuando los argentinos Estamos todos juntos Somos invencibles Argentina unida No era solo un partido Es la pasión más hermosa De este rincón del mundo Argentina es lo más alto del continente Hoy ganamos 45 millones de argentinos Siempre con el corazón No pudo ser en Chile No pudo ser con Alemania No pudo ser en Estados Unidos Y fue con esta banda de pibes Argentina logra un título Después de casi 30 años Argentina es campeón de América ¡Viva el fútbol! ¡Viva Messi! ¡Somos campeones de América! ¡Somos campeones de América! ¡Somos campeones de América! ¡Somos campeones de América! Gracias por ver el video